Estuvimos en el día de hoy, después de una investigación que viene haciendo el personal de la Comisaría 29 y de acuerdo a algunos acontecimientos de las últimas horas, se ha adelantado por orden del juez el allanamiento en una investigación de este domicilio aquí en Guarnes, que se dedicaba a la venta y distribución fundamentalmente de elementos de transmisión, caja de cambio, diferenciales y engranajes de diferentes marcas y modelos fundamentalmente autos importados, inclusive vehículos como Hammer, vehículos pesados y hemos encontrado más de 30.000 piezas que no tienen la correspondiente documentación que avale su procedencia así que bueno, un allanamiento muy exitoso, para nosotros la lucha contra este tipo de delitos, los desarmaderos, ilegales es muy importante por la violencia que produce el robo automotor para ser luego cortado y vendido en forma ilegal. Hay en este momento un detenido y bueno, obviamente que comienza una investigación a cargo del juzgado que determinarán las próximas horas los pasos a seguir, si las diferencias ha encontrado fundamentalmente mucha documentación que nos va a permitir llegar a otros lugares y ampliar la investigación que veníamos llevando. Y se calcula entre 4 y 5 millones de pesos. Lo importante es que se ha encontrado documentación que tiene vínculos y conexiones aparentemente, esto lo va a determinar el juzgado de acuerdo a su investigación, pero con otros allanamientos que hemos realizado días pasados. Aparentemente conexiones locales, pero lo importante es que estamos dando una tarea sin cuartel a este tipo de actividades, a encontrar todo tipo de desarmadero que trabaja en forma ilícita, como también estamos trabajando muy profundamente con los traficantes de droga, con los que venden drogas en los barrios, porque estos son delitos que están aparentados fundamentalmente con la violencia que determina, así que para nosotros es muy importante.